¡Hola a todos! ¡Soy Gante! Muy buenas, grandes maestros. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Mobile Gaming. Estamos con Charras y hoy os traigo el directo que hice ayer, donde los distintos generadores de contenido de Tencent hemos hecho un pequeño evento donde nos hemos enfrentado entre nosotros, juntando junto con otras tres personas que hemos escogido para hacer equipos e inaugurar, pues ya no de alguna forma, el nuevo modo de lucha de escuadrones, el 4 vs 4, que tenemos desde hace escasos pocos días en Chesserras. En mi caso, yo sorté una plaza por el grupo de Telegram, donde salió Swag, y luego sorté otras dos plazas por Twitter, donde salieron Huaco y desde Argentina se nos unió Swag, del cual los tres de aquí les mando un enorme saludo y un abrazo. La verdad es que fue un stream un poco raro porque tuve muchas complicaciones, nada más empezar el directo prácticamente cinco minutitos antes, mejor dicho, por los aires acondicionados y demás. Se fue la luz, el ordenador tardó como 15-20 minutos en arrancar porque además se puso a actualizar Windows, bueno, fue un desastre. Stormy fue muy amable de estar ahí esperando como un campeón los 15-20 minutos que yo me retrasé para poder iniciar el stream. Y la verdad es que, bueno, al final empezamos por fin, era un BO3, al mejor el 3, y la verdad es que la primera partida nos pasaron por encima. Para mí, y creo que para Swag, también eran nuestras primeras partidas 4 vs 4. Como sabéis, yo he estado de vacaciones, entre comillas, de estas dos últimas semanas, estoy un poco desconectado del meta, y el nuevo modo ni he podido probarlo prácticamente. Y la verdad es que la primera partida, si a eso le sumamos que yo estaba más pendiente del stream, que no paraban de decirme que iba a tirones, que la guiaba y demás, y no estaba en la partida. Así que la primera partida, la verdad es que nos barrieron, pero luego en la segunda fuimos ahí parejos y al final ganamos la partida, la ganamos la ronda, perdón. Y luego al final, en la tercera partida, la verdad es que conseguimos llevarnos la victoria, consiguiendo ese 2-1 para España, y la verdad es que fue muy divertido. Bueno, decir que obviamente no gracias a mí, porque fue gracias al equipo que iba conmigo, con el que conseguimos esta victoria. Y como digo, la verdad es que fue muy divertido, echamos un buen rato, y además al final del directo, tenemos ahí una pequeña charleta entre los 4, donde estuvimos hablando un poco, sacando unas pocas impresiones del modo de juego y demás. Tampoco estuvimos mucho rato, pero al final quedó algo yo creo que muy divertido, muy sano, todo el feedback que estamos cogiendo lo estamos pasando a la gente de Tencent, y están tomando nota, y la verdad es que, como digo, la verdad es que fue algo que estuvo bastante bien y no lo pasamos muy bien. Así que aquí os dejo, como digo, el directo en crudo, para que lo podáis ver. Ya digo que vais a oírme mucho preocupado por el stream y cosas así, así que no lo hagáis mucho caso. Y como siempre os digo, ya sabéis que si queréis apoyar al canal y os interesa este contenido y demás, pues ya sabéis que os invito y os agradecen los likes al vídeo, el compartirlo en redes sociales, por supuesto el suscribiros si no estéis ya suscritos, y en la caja de descripción tenéis distintas redes sociales para que podáis estar al tanto de siempre que publique algo o diga cualquier tontería, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenéis para que podáis también suscribiros si lo deseáis. En la caja de comentarios también os agradezco si queréis dejar algún tipo de comentario, incluso si tenéis alguna idea o tenéis alguna sugerencia al nuevo modo, para que se lo haga llegar a la gente de Tencent. Y como digo, desde aquí, pues bueno, estáis invitados a estar atentos, ya que obviamente todas las semanas iremos haciendo pequeños eventos y pequeños torneos. Y además os recuerdo que tenemos pendiente el torneo grande que anuncié antes de salir el juego, anuncié ya un torneo que quería hacer, somos un montón de gente inscrita, y la verdad es que se ha ido retrasando porque estaba esperando una serie de contestaciones por parte de Tencent y demás, y la verdad es que se ha ido retrasando, pero no lo voy a retrasar mucho más, pero me voy a esperar probablemente a después de agosto, a la vuelta de vacaciones, a que la gente pues ya esté un poco más asentada en su casa, y no en estos momentos que quizás no es la mejor manera. Así que pues sin más dilación os dejo con el directo para que podáis verlo, y ya sabéis que suscribir, like, se agradece, sobre todo compartir, y seguir en las redes sociales si lo deseáis, y ya sabéis, sugerencias, insultos, comentarios, en la caja de comentarios. Un saludito. Bueno, pues ahora la gente de internet si nos oye, nos oíamos entre nosotros, pero la gente de internet no nos oía. Bien por mí. Me van a ver, los de Tencent me van a despedir. Bueno. Por aquí y por ahí. Pregunta, ¿clonar ejércitos? ¿No? Sí, sí. ¿Ah, se puede? No, dime, no que sí, voy a repetir, digo. Ah, sí, se puede toda la misma información. A ver, un segundo, voy a bajar el audio, que es que tengo un juego muy fuerte, me acabo de dar cuenta. A ver, creo que así está bien, me parece. Ya, ahora dime. Sí, se puede clonar formación. ¿Clonar formación? Claro, lo mismo todos, ¿no? Pero no hay, sobre todo en legendarias, vamos a tener problemas con la cantidad de piezas en la tienda. Vale, yo estoy tirando por Ciborg. Se ha empezado, tengo al ninja y a la Miss Supersonica, las tengo allí. Y estoy dándole un poco de soporte con bestias, con Vangar y demás. Y vamos a meternos aquí a Lilith como asesino. Vale. Me enfrento a Stormy. Y por ahora me va a ganar. Vale, yo he ganado mi combate. Me acaban de saltar, hay cuatro tropas por la cara. Claro, las que saltan del otro equipo seguramente. Sí, sí. Esta la voy a meter, pero la voy a vender. La voy a meter más que nada por hacer bult. ¿Los demonios siguen fuertes? Sí. Yo estoy yendo a bestias y druidas. Bueno, bestias y dragones. Y otra que pierdo por ahora. Vamos, chicos. Bueno, vamos. Esto siempre me pasa. Nos sacan 20 puntos de vida. Yo... Yo... Yo he perdido. Esto no es como empieza, es como termina. Yo he perdido, yo he perdido. Azarak va en racha, ¿eh? Bueno, yo acabo de completar... Bueno, sí, completar las narices. Acabo de meter el tercer cyborg. Por lo menos ya tengo la primera sinergia. Y no sé si empezar a ir metiendo... Va, este va afuera. Vale, ya tengo para meter... Cinco cyborg. Cuatro, perdón. Va, yo esto ya creo que la gano. Tengo dos... Dos arqueadas de dos estrellas. A mí el audio me dice que he perdido. Yo también gano esta. Ah, no, mira. Me ha aparecido... Me ha caído un cyborg, tío. Me ha ganado. Me dice línea recomendada que tire esportivo. Digo, ¿qué te crees que estoy haciendo? Intentando sobrevivir. Vamos a regalar. No, yo estaba ganando y me cayó justo una lilita. Están dos estrellas. Qué bonito es eso. Tengo cinco ítems. No puedo poner ni uno. Hostia. Buah, yo no he tenido tiempo todavía ni de mirar los ítems que tengo. Bueno, vamos a tomarnos esta primera partida como un calentamiento. ¿Vale? No lo vamos a tomar muy bien. Y ya la siguiente ya le... Le calentamos el morro, ¿eh? Yo es que estoy ahora mismo mirando... poniendo en las redes sociales, que es que no he tenido tiempo de hacerlo todo. Buah, esta la he perdido otra vez. Toda vez me voy a borrar los ítems. ¿Bellas? Nice. No te intentes, no te intentes darme una Gravity. Una banana. Huella bueno. ¿Qué me estás recomendando tú aquí? Que tire por cibos y asesinos Ya, bueno, si eso es muy fácil decirlo cuando nos están partiendo el ojete Bueno, a Stormi ya le estoy partiendo la cara Ahí, ahí, vamos, Swag, confiamos en ti Yo a Friki si creo que no, me gana al final Y encima se la han unido, pero se me han unido vuestros también de dos estrellas Que están salvando lo mismo la partida No, no la salvo Esperaros que meta el bucón y empiece a repartir con el bastón No gastéis dinero en cambiar la tienda ahora O sea, no sé si lo estáis haciendo Hombre, yo he ciclado una vez, tenía que hacerlo Que perdamos ahora puntos, prefiero eso y ganar dinero Porque hay pocos personajes, vamos a perder pocos puntos A perderlos después cuando haya más y se pierdan más Entonces si ellos ciclan la tienda es cosa de ellos, ellos pierden las monedas Sí, sí, yo tengo eso, no quiero rodear Bastante poco dinerito Y ahora porque me han salido algunas cositas guays Como por ejemplo el hombro lobo Que subió a dos estrellas Pero azará que está fuerte Tienen un caballero cyborg a tres estrellas ya ¿Un qué? El cervo que asesino a tres estrellas Pues te digo ahora porque no lo sé No, sí, sí Eh... Gen... 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 Va con un feo ahora a tres estrellas ya Madre mía, qué suerte he tenido A ver, dónde está el tuit que acabo de poner leche Vale, friki A este si todo va bien A este no lo puedo caer Oh, va con un demonio ya Bueno, con el devorador Uy, el hengue es este Ya tiene el asesino cyborg al tres Sí, sí, eso es lo que decía Yo no lo cubré ¿Cómo lo sacan tan rápido? Eso quiero saber yo No, igual yo ya estoy en 40 cristales Yo estoy en... A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Llego a 50 y empiezo a rolear Estoy tonto O por qué no me sale la lista de jugadores ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está mi lista de jugadores? What the fuck ¿Dónde está la lista de jugadores? Let me show you some real damage Bueno, nos quedamos en esta ronda Espero que me ha desaparecido del lado derecho de la lista de jugadores ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, y me acaban de invader Yo solo... Están diciendo que va esto un poco petado y no sé... Pero ya no es que vaya petado Es que a mí, ya te digo A mí dentro del propio juego Incluso me ha desaparecido la lista de jugadores de la derecha No puedo sacar... Me salen los... No sé qué pasa Madre mía, tiene que salir todo mal hoy Bueno, la última ronda la he ganado Así que me voy a quedar de momento con esta alineación Mientras voy a ver si investigo por qué va tan mal esto Porque a nivel de recursos Voy bien Voy a cerrar cosas, por si acaso Yo que sé A ver si me sale el cuarto de seguridad Eso sería maravilloso Si no fuera porque el glutón es el primer no muerto que veo Vengeance Vengeance Venga, vamos a meter un general of war Y vamos a empezar a stunear aquí como cerdos Yo si consigo un cuarto de druida Me subo tres bichos a tres estrellas Porque ya tengo para eso Para tres druidas Para subirlo a tres estrellas Si me sale el cuarto Un burro, por favor Burro de la salvación Madre mía, tenía hasta los ítems sin poner, macho Ya que me dice como vamos de vida Dos cuarenta y cuatro Dos cuarenta y cuatro y ellos Oh, cuarto de druida Ya está Ellos Cuatro setenta y siete Joder Si Pues vaya palizote La cosa es que Pues he subido tres bichos a tres estrellas Ahora mismo Mi tablero empezará a cambiar pronto Vamos a ver Contra el friki Es que yo llevo una alineación muy mala Ahora mismo Es que voy muy mal Vamos a ver Que puedo hacer yo Para que esto vaya un poco mejor Madre mía Vale, ahora Creo 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 que parece que empieza a ir mejor A lo mejor es la conexión Él invadió dos veces Sí ¿Quién tiene el burro? No, me voy a dar cuenta que hay un burro aquí Yo tengo un burro Yo tengo un burro Tú tienes un burro Pero no te puedo pasar tropas ni nada, ¿no? No Esto no es... Esto no es Esparta He calculado mal Pero son medidas desesperadas Tendré que haber puesto los tanques atrás Bueno Son 30, 40 Son 5 No me da No me da para subir Lo que puedo hacer es Ahora mismo voy a quitar el Wukong Que tal vez no me está haciendo nada Voy a poner el Recerkel Sí, vicias Lo sé Pero es que no sé qué hacer Estoy mirando No... Lo ves No me está... Me está cogiendo un 30% La CPU o menos Me aparece todo en verde No sé si es cosa de la conexión O... O lo que es Pero yo tengo abierto Twitch Por otro lado O sea, en el navegador Y también veo que va a petar de amor Pero es que no se lo veis Un desastre Pues está siendo un desastre Va a ser una muerte lenta y dolorosa Ya tenemos las 6 bestias Bueno, vamos a ver si hacemos algo De hecho estoy mirando Y por ejemplo En Twitch me dice Que el estado de la transmisión Es excelente Entonces por qué está Está petardeando tanto Porque a mí en el ordenador Yo lo veo todo bien Salvo que me ha desaparecido La lista de jugadores a la derecha ¡Bumba! Que 26 de daño más rico Que le acabo de hacer Muy bien Así me gusta ¿Qué estrategia necesitamos? ¿Qué tal es Stinger? La nuda no la he probado todavía La nuda no muerta No la he probado No la he probado Stinger a Pua Muy buena No, espérate Stinger no Pua no es la nuda Ahora que lo pienso Stinger es... Pua estaba de antes Pero yo juría que era Stinger la nuda Que anunciaron otro día Era el... ¿Cómo se llamaba? Leche Hace muy poco no No lo sé Hace una semana o dos Que metieron dos unidades nuevas Eh... Pusieron a lo solo una A Pua y a... Pero Pua estaba de antes Ah, vale Pua estaba... Que tú haces Gula Sí, pero metieron dos Metieron dos no muertos Y Pua estaba de antes Pua que estaba No, no, metieron Es que la pasaron a no muerta Ah Fuera elfo Asesino nada Bueno, venga Que me vengan más tropas Por favor Venid, venid Madre mía Y esta me mata Esta es la que me mata A ver Oh, oh Ya está Uy, el crítico Sí, ahí está Se ha hecho invisible Y me ha matado Yo lo que pasa es que ahora mismo Ya no sé Si Un combate lo voy ganando O lo voy perdiendo Si consigo el hombre No me quedo más Estrellas No me quedo más No me equivocen a mí Por ese trácter Yo gradué De una No puedo poner ninguno De los dragones Porque si no Quiero esa energía De bestias Un pequeño Person formado Gummy candy Y dependiendo De ti Para apreciar El héroe Pronto Para engañar ¿Qué estrategias Necesitamos? El gen El gen Este está reventando Un poco Yo voy quitando Veintipico Sí, pero nosotros Vamos perdiendo Otro veintipico O más Es que no puedo verlo Nos quedan 82 de vida Y ellos 410 Bueno Peores batallas Hemos estado Sí Estoy tentado Viar al ejecutor este ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa, Nico? No está animando Nico Está diciendo Ánimo Ánimo, chicos Bueno, tenemos una ronda De descanso No he ganado Ni una mísera partida Nada, no pasa nada Esto es un calentamiento Tengo aquí Tengo aquí A mi supersónica La tengo al 2 El demonio ¿El demonio me llevamos a pillar? Me he llevado a pillar El demonio Tengo aquí Un berserker Ah Pues bloqueo tienda Se ha jodido Madre mía Tengo la build más rara Que se puede echar uno A la cara más Stormy contra mí Vamos a ver Vale Stormy derrota Siguiente ronda Siguiente ronda a ver que tal a ver que tal a ver que tal no se me da la sensación de juego contra el prippy bueno yo ahora estoy contra el zarak el pep me ganaba y ahora no lo sé yo creo que individualmente me lo puedo ya han llegado refuerzos también me lo puedo más refuerzos voy a ver si están 20 puntos los que quedan también me lo puedo si esta no pasa nada yo ya tengo el berserker al 2 él solo se va a hacer la partida de la vela eso es una bestia ala otro duele al 3 y segundo dragón y tres elfos bueno yo he reiniciado el stream a ver si ahora pues ahora si fuera bien a ver a ver el storming a ver si le reviento no y tiene pinta de que si si seguramente al azarán me lo he calzado no a mi me está a mi me han dejado como la bandera no 7 puntos eh no pasa nada esto era en el momento que se pierde una tabla esta era una táctica era para despistar le decimos oye mira vamos a dejarnos aquí hasta los 7 puntos para que se piensen que no hay emergen de error ahora eh no ahora si alguien palma pues chicos le lo siento mucho pero no me veo con pinta de poder hacer demasiado la siguiente voy a estar más centrado pero pero en esta que he empezado cogiendo todo random de la tienda y estoy más estoy más ocupado preocupado de ver porque el stream no se ve bien que de la partida yo me he calzado ripcante ya ha llegado nuestro combate yo tenía un rancho de cuatro partidas madre mía de hecho tengo un record es la primera vez que pierdo tantas rondas uy y ahora como me vuelvo a meter es que ahora tengo que crear la sala yo el mvb para henger no me sorprende y el svp para su axi que es el svp el secundón secundón value player me sirve de consuelo saber que he sido el segundo mejor de la partida vale suak guaco yo no te tengo como amigo ahora que me di cuenta como es tu en el código de gente ah bueno ah nos está invitando el otro 426 espérate un momento es que un segundo un segundo me salgo me salgo un segundo que es que tengo que tengo que parar esto nos está invitando el para dentro a mí no soy negro jajaja si te digo la idea de la sala 426 3 3 8 7 estamos en cuarto ahora bueno esto es todo aquí exactamente aquí o ganamos o ganamos o ganamos o ganamos la que dice yo de presiones que no lo degan claro si es que sencillamente es que no pues que es que está estoy que hemos empezado la partida sin enterarme que yo estaba más centrado de ver por qué el stream no va es que es que no va el stream pero bueno por lo menos lo tiene grabado voy a decirle que sí ah vale ahora se gana ya está es que va congelado pero yo el obs todo me dice que está todo correcto no sé por qué no sé por qué va el stream congelado no llega a tener ocho personas viéndonos y vamos subiendo pero claro con un stream así pues obviamente pues la gente pues ha salido yo ya veo lo que va la arena este es cuando dos juegos a la vez es maravilloso chacho déjate el déjate el land raiser ahora mismo está aquí no la jugamos voy a tirar por voy a probar con goblins y guerreros bestia yo voy a hacer la mía de los demonios bueno vamos a ver vuelvo a tener lista de gente a la derecha guay y y vamos a combinar otro día mal vale Es un poco interesante. No soy muy fan de los druidas. Voy a ver si me salen rápido los verdugos. Y verdugos y no muertos. ¿Cómo tienes tanto oro, Swag? Es que no has comprado nada. He comprado tres piezas. Ah, que ya has terminado ya la ronda. Vale. Vamos a ver. Joder, esto quiere que juegue jinetes. Dejame mis brazos en el viento. Ahora estoy con Cyborgs. Con Cyborgs. Dos riders. ¿Qué más? No, no. Hey, hay algunos lugares limpios. Venga. Versus Friki. Versus Friki. Yo contra Azarak. Y creo que la gano. Y el Friki va a palmar fuertemente. Aunque vaya con dos estrellas. Madre mía. Todas ganadas. Bueno, falta esta última. Pero también palmar. Bueno, bueno, bueno. Vamos bien, vamos bien. Nice, nice. Estamos invictos. Invictos. Vamos a retirarnos ya. Antes de la calamidad. Me lo llevo. Y ya. Pero por qué me está con la alineación recomendada. No puedo quitar esto. Te lo pone automáticamente. Cáncer. Ya, ya lo he visto. Es que me pone nervioso cuando leo el Max y me despista. ¿Cuánto haces pop? Esto tiene que ser un problema de Twitch. Porque cada vez que refresco la página de Twitch, está bien. El stream. Y se para. Tiene que ser un problema de Twitch. Pero... Pero va bien. O sea, es que... A mí, por ejemplo, no me refresca bien la página. Pero es que todo me dice que está bien. Aquí. Esta la pierdo ya. Esta la pierdo ya. Me han refuerzo. Me han refuerzo. Me han refuerzo. Ahí, ahí, ahí. Madre. Ostia, como ha molado eso. No como han entrado los refuerzos. Todavía se va ganando. Olé. 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 Vamos a meter aquí un cuarto Raider aquí. Mediendo medio. 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 Demons. Va tirones, pero bueno. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Está todo bien. No sé por qué va tirones. Venga, chicos. Tenemos que ganar esta, eh. Si no ganamos esta, no nos merecemos la tortilla de patatas con cebolla. Hostia, haber dicho que se juega con la tortilla de patatas. Tráeme vuestros ordenadores que juego por todo si hace falta. Y le dices mi mecanía, va con todo a la tele. Oye. Estela han entrado refuerzos, pero a mí no me han entrado. Me han hecho trastras ahí con los refuerzos. Claro, si a mí me hubieran entrado refuerzos, a lo mejor podría haber conseguido. Pero no me han entrado. Tengo que entrarme bien como van a ser los refuerzos. A ver. Me falta el segundo verdugo para ser feliz. Pero vamos a ver, si es que Stormy tiene ya casi toda su alineación a dos estrellas, tío. Y yo estoy aquí llorando. Si que le ha ido bien. Buah, no tocó con Stormy. Me va a hacer trastras. Buah, tengo dos Nether Prince aquí a la primera. Ese va, vamos, eso va a comprar. Nada. Perdí. Yo gano. Bueno, iba a ganar, pero no entré refuerzos, pero de vosotros no viene nadie. A ver. Cuando uno gana una partida, van refuerzos de la partida que gana a otro. La flor de la muerte. Así funciona. No, no puedo perder mi Nether. Si los nuestros no ganan, no llegan refuerzos. No llegan refuerzos. Scorge está haciendo algo. Mientras no ganaba, vamos a meter el Nether. Dos Warlocks. Y así robamos vida. Y no me está saliendo en nada. Es que ya te digo, a mí lo que me está sucediendo es que antes en la ronda, por ejemplo, prácticamente la iba a ganar. Y no la he ganado porque de repente han entrado los refuerzos y, como te digo, a mí no van a entrar refuerzos. Y ahora igual, estoy viendo cómo le entran refuerzos. Ah, bueno, claro. Porque los compañeros del que yo me enfrento están ganando. Te refieres a eso. Exacto. Vale, vale. Bueno, vamos a ver. Necesito a mi otro buen amigo. Pretendía ir las dos partidas, guerreros, y no me... Espero que no se las vaya a tener un juego también. Claro. Torminando. Y la Zarak... ¿Va fuerte? Sí. Yo, por favor, necesito al otro verdugo. Si no, otro verdugo no tiene nadie. Porque estás yendo de demonios, o qué? Y ya tengo Algunos a dos estrellas Pero Ya han entrado los refuerzos Ya con los refuerzos yo solo no puedo Bueno, ahora lo remontaremos No pasa nada Además lo bueno de los demonios es que Oh, ya está Ya está, vámonos A mí no me vendría nada mal No me vendría nada mal Otro Voy a perder Voy a perder la sinergia de demonios aquí Pero ahora mismo me ha de igual Un nether prince al 2 no se puede ignorar Bueno Ahora voy a empezar a cambiar las cositas Si puede ser Me das en mi tablero Creo que voy a empezar a ganar las partidas Si Ya mismo ganó Ahí os quiero ganar los dos Victoria Vamos, canter Ahí Ya lo veo Ya él también han entrado Vamos a ver lo que hacemos El nether prince mío ya lleva 12.000 puntos de daño hechos O sea, está hinchándose Toma ya Eso para rematar Y ahora nos hemos ido al de Soak Y también O sea, en la partida se la ha hecho el nether prince Vale, ya tengo la nitin que ya tengo el primer castigador Me faltaría un segundo para poder hacer la sinergia y no perder a la de los demonios Otro nether aquí Uff, si no tengo cristales Joder, no me da cuenta Lo que pasa es que tengo dos caballores en el frente y los tengo a... ¿Sabes lo que te digo? Fuera Yo tengo dos alumnos, no tengo dos de cada y no lo puedo subir, claro Ya, es que cuando pasa eso... Es una joder Si me salen cosas nuevas y no lo quiero agarrar, pues si no es más difícil Ya Pero bueno, aunque me salga el brujo que me falta, fácil ¿Ves? Me sale otro guerrero y no quiero más guerreros Joder, otro Nightingale Si pudiera pasar el Nightingale aquí a... Aquí al amigo Que ya tengo dos Nightingale al 2 Pero me falta otro Punisher Ahí está Príncipe del Inframundo Vas a hacer el daño ¿Me estás yendo ahí demonios? Estoy yendo a demonios verdugos no muertos, sí Joder Lo dije... Ya, ya, ya... No, culpa mía ¿Desde el principio? Es que yo tengo un... Príncipe del Inframundo ya al 2 Ah... Ah, ya... Me ganan estos Y la... Y castigadoras... De la Nightingale... Tengo ya 2 Al 2 Tengo 2 al 2 Azharaki está rotísimo ya A mi ha habido... No... No... Vale, bien... Verduo... El 2 A ver... Van... Ellos van todos a 6, eh... El único que vemos acá ha subido a 7 de los nuestros ha sido Huaco... Bueno, Isoak... Y Stormy acaba de plantar un Ciboral 3 Pues... Yo estoy en... A 6... A ver... Stormy con Ciboral 3... Bueno, a ver... Que es lo que yo no Fire qué está malcita Antonio... Bueno, a ver... Yo parké... FYE ker si no le entra en refuerzo en el último momento... Me lo cargo también Esto huele, mágina. ¡ rere! Les agaramos, sí Bueno, 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 ¡bouooon! Tomás. Tomás. Genestras. Tomás. Sang Basket. Que estoy haciendo aquí conalloc Pawn Westfield con ... como pasa que tengo un montón de sinergias a medias ya sé lo que pasa a mí ahora mismo ya tengo me falta una nightingale para tener la nightingale al 3 y no me salde un segundo castigado mira ya la tengo al 3 pero me falta ahora mismo que jengues por ejemplo está con 40 de maná que y si es corje no hace mucho me lo voy a quitar de lo medio a zarak a ver este es el que me destrozó antes y ahora no friki le gano ahora le gano a zarak muerto si me llega el refuerzo quizá gane esto en mi no me gano me gano me gano vale buena no sé quién me ha venido pero ha venido genial bueno buena buena y buena y buena y chico estamos remontando de combate muy buena acaban de ganar los refuerzos bueno no no llego a ganar cabra puta hemos perdido muy poquita vida ha estado muy bien eso es que si pudiera enviártelo en el 2 contra 2 del dota me parece que te puedo pasar yo una unidad y en el arena of evolution también pero aquí no porque ya te digo el inframundo tengo 2 y de la castigadora de la tía le tengo al 3 que bueno ese berserker a los 2 berserker a mí me encanta es una máquina de matar a ver contra hengel este me lo peto rápido yo estoy con a zarak y parece que la cosa va bien y el stormy creo que me gana victoria venga buena a ver apoyo a canter no apoya si yo me uno también el apoyo ahí pero es que la bailarina la bailarina está muy rota muy buena esa chicos muy buena esa bueno recordar poner los tanques detrás a ver b scourge lo tengo al 2 y no está haciendo nada estoy por meter a calamidad por lo menos da da escudo no voy a tocar ahora vale ya sé por qué quería hacerlo para la habilidad a los demonios joder acabo de caer ahora mismo no se puede no se puede no se puede no 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 estamos estamos con 40 puntos de diferencia de vida porque tengo a la rana esta aquí me falta el quinto cibio Es el sexto perdón. Oh, demonio. Cuatro rodajeros. Pues si terminas pronto, vente para acá. Ah, no. Espérate. Madre mía. Espera, que vienen por el otro lado. Ahí, ahí, ahí. Muy buena. Muy buena. Madre mía, qué ronda. Qué pedazo de ronda. A ver... Bueno, primero, nivel, nivel. Vale, vamos a poner la calamidad. Ahí, a la fatalidad. Y ya tengo a los cuatro no muertos. Hola. Madre mía. ¿Cómo van a pillar ahora? Venga, a ver. Uy, uy, el PC. Eso sí que me preocupa. Nada. No hay de qué preocuparse. No, esta la pierdo, eh. Esta la pierdo, y ojo que van unos cuantos refuerzos. No, si no me da igual. Tengo otro canal. Tengo otro canal. No, estoy... Bueno, muy bueno. 3.13 a 2.76. Bueno, la diferencia sigue estando ahí. Sí. Este lo vende. Y este lo vende. Y este lo vende. No, no, no. No, no, no. También. A poco de caer. Victoria. Me gana el Stormi. A mi me gana jefe. Llegó el apoyo. No sirvió. Bueno, a ver. Se acorta la distancia. Esto mejoró. Deja que mis brazos danzcan en el Wainson Elf. Honorable. Deja que sea un uniforme. ¡Echo a ti! ¡Echo a ti! Yo tengo el combo casi completo. Ya bastante. Tengo dos al tres. Voy contra Stormi, a ver. ¿Como va? ¿Va fuerte? La acabo de liar. La acabo de liar porque me acabo de quitar el combo. Da igual. Da igual. El Azharad me revienta con toda la mierda. Es que lo le gano a los hinders. Bueno, no da igual. No da igual. Lo bueno llega el refuerzo malo. Vale, yo refuerzo a alguien. Que mal me ha venido. Que mal me ha venido. Oh, que bueno. Ese Berserker. Milagroso. Míralo. Oh, salvada. Me he salvado el objeto. Me he salvado el enemigo. Me he salvado el enemigo. Muy buena. Muy buena. Vale. Un bolo a nivel 2. Y dependiendo de ti para crear un héroe. Eh... Me cambio este por este. Bien. Como me gusta el Berserker. Es muy bueno, tío. Es muy bueno. Es buenísimo, sí. Es una joya. Apárate. Perfecto para eliminar tanques. La capacidad de llegar. No. 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 Mi primero al tren. No sé. Eh... ¿Qué le parece? El... El... Brujo vacío o el Brujo muerto viviente? El Brujo del vacío yo llevo uno al dos. Y creo que Swag también va por ese camino. Así que no te vas a encontrar muchos. Eh... Yo llevo el Brujo de muerto viviente y... Y el de demonio. Ah. No. Por todo no he dicho nada. Uff. No... No sé cuál deja. Dos dragones. Puedo meter a los dragones si me meto un mule dragón. Voy a pillarlo. Yo tengo la sinergia completa. Ya... Ya estoy. Vale. Stormy le destrozo. Ya hemos terminado. Demonios es maravilloso porque es tanto daño... Que termina rápido la partida y puedo... Enviar apoyo a otro... Otro tablero. Yo también le cagano. Buah. Buena Swag. Se ha intentado salir. Uy... Saltaron justo aquí dos tropas en el 3. Estamos a 30. Espérate. En mi mapa está... Estoy viendo a Zarak aquí. Todavía pegándose con Swag creo. Madre mía. No es mío, no es mío. Bueno. Cuatro puntos nada más, eh. Bueno. Estamos ahí al lado. Uff. El séptimo devorador. Por favor. Que me den uno más. Con este tengo ocho. Que me salga otro. Lo suplico. Por favor. Por favor. No. No. No me he gastado los dineros en nada. Me diría que me saliese el último devorador que han salido. No. 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 Yo al estorbo y lo reviento. Si no le gano... El friki me está haciendo mucho daño, los asesinos, la verdad es que es bastante polvo. Sí, me he ganado. La Sara me ha reventado, ¿eh? Por poco, pero me he ganado. Madre, y mira, que se espalda en mi mapa. Y ya te vería. Tengo que poner defensores que me cubran el devorador, porque si no me lo destrozan los asesinos. Vamos a poner a Gula, aquí atrás. A ver, necesito 12, 12, serían 3, 3, 1, 2 y 3. Muy bien. Eso demuestra que se sumar. Ahora metemos esto para dragones. Uff. Y por qué no me ha dado... Ah, sí. Me queda un ruiseñor y un devorador para los 3 estrellas. Estoy ahí. Aquí está. Bro. No, es que le destruyo. Igualmente. Hala, para el suelo. Sí, sí, sí. Apoyo. Y encima me viene un refuerzo. ¿En serio? Se ha quedado... Madre mía. Si la mitad de todo... Si casi todos se han quedado iban un punto de vida. Perdón. Ah, vaya tungazo. Un burro. Ya está. Y la ruiseñor. Ya está. Toma ya. Esto les va a doler Que me toque contra el Lazaraki A ver quién ganó ahora Ah no, no era Lazaraki, era el Hengeth No, quién era El de los asesinos El freaky El freaky, el freaky era Nah, me ha tocado contra el Lazaraki No, al Stormy lo rellegue Pues el Lazaraki me está haciendo polvo Sí, sí O no O no porque mi devorador Hace lo que le da la gana Victoria Yo estoy metiendo a 23 Lo que pasa es que no recortamos la distancia Seguimos ahí a 30 puntos de vida Ahora sí, ahora recortamos, mira A fire demon cannot be defeated Guardián del tesoro ¿Qué me estoy planteando? Bueno, es que si quito a Lilith pierdo los verduros Y no me interesa ¿Quién es el que estaba haciendo mucho daño? De los enemigos Sí Bueno, el freaky con los asesinos pega mucho Zeng es también de bastante guerra Va con 7 guerreros Y Stormy y Azharak creo que son los que no Azharak lleva una racha de 13 Hostia Lo digo Para que lo tengáis en cuenta Pues ojalá me toque a mí el Azharak Y así le corto la risa Es que lo único bueno que tiene perder esta partida es que nos vamos pronto a accionar ¿Por qué no para de salirme? Demon combo desaparece ¿Por qué me ha dicho que desaparecieron mis combos? Ahhhh Si solo tienes un demonio Y te perten otros demonios de refuerzo Los pierdes No, no, no No, pero que ha sido cuanto va a salir en la tienda Que no estaba cambiando nada Ah, a veces pasa Mola, eso da confianza Se remonta, se remonta Venga, voy contra el Azharak A ver el Azharak Bueno, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Y Azharak Y Azharak No, solo reí el tono Vale, Azharak palma Buah, el Freaky me ha dicho cuatro cosas ¿Me han quedado cuatro? ¿Me han quedado cuatro? Sí Con los refuerzos creo que le ganó a Lenghead A Lenghead ha ido los refuerzos de Freaky Sí, sí Buena, buena, buena Bueno, yo creo que ya no hay mucho que hacer Como que no, gana Bueno, bueno Yo no sé si quitanme al dragón ¿Y eso que van con nueve, diez, nueve y ocho tropas? No, cabrón No sé si está bien lo que acabo de hacer No sé si me arrepentiré ¿Qué sacaste yo? He quitado a un dragón He quitado a uno de los dragones Para meter a una Caballero Unicornio Te la tengo también al dos Porque no me está haciendo apenas daño el dragón Y la Caballero Unicornio está haciendo una barbaridad A Lestormi me lo calza también Yo al Genghis también Y si tengo una IW9 21 puntos que se ha llevado Mira mi Resporto 22 puntos que se ha llevado Buah, qué buena esa Y ahí llegan más Ya está, bien Te quedan nueve Vamos Qué buena Qué silencio, Crite Ha sido, es la emoción Bueno, pero no es por nada Pero no ha terminado todavía la partida No con que pierdan en una tabla No, sí, eso sí es verdad Sí, yo ya seguro le gano a Nesca Yo le gano a todo Ya, yo al que se me pongo Le enchufo en la cara Contra bien calzado Lo que pasa es que los guerreros están muy rostros Contra la Zarak Vamos Le reviento No, no es por nada 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 Qué buena, Swaz Qué buena Madre mía Cómo ha bajado el nivel Aún así Un melo Ah, tío Me lo iba a calzar Hemos ganado, ¿no? Hemos ganado, ¿no? Sí Hemos ganado, sí ¡Olé! ¡Olé! Queda The Last One Wow, fue una victoria interesante Vamos a ver Hay que poner en el puesto de aquí No, 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 no Sbp, Azarak Y han perdido Jajaja Dome Bain Nadie de nosotros pongo nunca en Monks Qué buena Vamos a ver Ya está creando Uno, uno Uno, uno, chavales Venga, última La definitiva voy a intentar irme a cyborgs otra vez vamos a ver si esta vez me sale depende como salga la primera ronda el sexto sabes que tarda un montonio de salir ah el otro se ha desaparecido la idea es la 1 1 2 0 3 2 4 sí porque estoy en el directo de ambos pero el mío es que va no estaba congelado en mi pantalla si tu directo está mi pantalla el directo está congelado pues f5 ya lo hago entonces parece que va bien friki ha solicitado que en la posición contigo ah vale bueno estamos todas no por la tortilla de patatas chicos vamos a que una frankfurten también me gusta a mí bueno vamos a ver cómo se nota y yo que voy con doraemon yo llevo a doraemon de avatar no se lo habéis visto yo tengo intención de seguir con demonios vale verdugos no muertos vale pues estos de verdugos y no muertos hay que ignorarlos yo tengo un tablero tu guerreros bestias o sea y furries y yo también me quiero ir a guerreros pues elige rápido como quieras yo tengo un vanguardo seis tuc escucha tengo dos seis tuc y un vanguard o sea si quieres me los quedo yo no así que te los que te los voy a él a ver, a ver, a ver, a ver vamos a calmarnos he comprado un duel, un montapuerco y un vanguard bueno vamos a olvidarnos ahora de eso ¿sabéis cuántas personas han salido en total? sí, más o menos lo que pasa es que el problema no son los de los primeros problemas no son los de tir 1 los problemas son los de tir 4 o tir 5 vanguard, hay vanguard para aburrir a los cochinos el problema no es el vanguard de todas formas lo interesante ahora mismo es avanzar bien las primeras rondas y ahora mismo voy a bestias, ¿vale? de momento pero según como vaya a la tienda ya iré variando bien, arranco el storm me está yendo a druida y cibo me está yendo a lo que he comprado no es que estoy yendo todavía ya hombre, una púa me la voy a llevar me han salido dos devoradores en la tienda lo digo porque ya sabes que que la vida es dura no, no lo voy a coger para que lo sepas muy bien esto mismo para tener los caballos y hala conviene el combo de 6 elfos bueno es que va mucho es un 44% de probabilidad de va a ayudar De hecho, la bailarina, joder, como vaya con el combo de elfos... Coño, el friki me mete, eh. El friki me ha metido. Pues yo, a la Zarak, le estoy metiendo. A ver, sobrevive... A mi me ha metido esto a mi, eh. Bueno, dos y dos. Pero si son dos y dos, no hemos podido perder tanta vida, ya. Bueno, no sé. No, ahora pillan ellos. Ya, ya, sí, sí. Eh... No, no sé si. No, no sé si. No sé si. Sí, vamos. Eh... Bueno, voy señor, vamos bien. Cazador, cazador... Me faltaría un cazador que podría ser este. O esta. No hay un show a G5 tropas. Me quedaría en la Zarak. Me destroza. Me destroza. Friki me destroza por ahora. Hasta que no tenga mis demonios. Madre mia... Como el Wukong no se ponga a repartir... Ahí. Ah, mi vaca el Saengay, le han llegado a refuerzo. Vale, ya estorme y me lo cargo. Bueno, está igualada la cosa Ahora irán perdiendo ellos Una gula ¿Qué está evitando? ¿Qué está evitando, lo has dicho? Sí, o sea, que han salido en tienda y pasado de ello Y sigue cambiando de tienda Están gastando dinero, me da igual Sí, son los que rushean Ganar al principio, pero para mí es mucho ¿Qué está jugando a Gengue que me está reventando? Uff, qué mal El Gengue me ha reventado Va con Cibos, demonios, asesinos Bueno, bueno, no pasa nada por ahora Estamos bien Mira, empate Ya, voy a guardar dinero Que está complicado esto No sé por qué siento que falta un asesino o danino ¿Que falta un asesino? Sí, pero no está el neo-sit, el asesino a Gengue, ¿no? No ¿El duende asesino o no? Me gana también el friki Lo siento, pero estas primeras rondas voy a ir perdiendo No, yo le gano a las horas más Yo ahora mismo voy a construir a guerreros y furries Y no voy a ir todo mal El Gugón está haciendo de las suyas Con su bastón Vale, me gano Perfecto Es pronto todavía No intentes me abrigar con solo una... No me he llegado a la noche con un... No me he llegado a la noche... ¡Nos hemos llegado a la medicina! ¡Nos hemos llegado a la medicina! ¡De verdad, de verdad! Que no me quieres salir... ¡Todo el tiempo de la medicina! Bueno, es que estoy en nivel 4, no sé qué pretendo... ¿Que estás en nivel 4? ¿Que haces en nivel 4? En la siguiente ronda subo al 5 Es que... si no consigo rápido los demonios... Mmm... no... O sea, ya tienen 1 al 3, no me jodas ¿Que me dices? Si, tío, el Becha Druida ese... Si... El Witch Doctor Ah, bueno, el Doctor Brujo tampoco es que sea un problema al 3 Hombre, solo tiene sus stats duplicadas dos veces Y aparte... Si, pero... el Totem... Bueno, si, eso si, el Totem pura Me ha batido friquito Bueno, aquí no se ha metido el mini crujido Bueno, aquí no se ha metido el mini crujido Ya tengo mis primeras dos estrellas Todo tu ritmo, eh Si, yo... Si, yo... yo pim pam, voy haciendo A ver, ahí está, el segundo Verdugo Nice, a vender Oh, ya puedo correr Oh, ya puedo correr Uy, ya me salió el Berserk Eh... Mierda... Me van a violar Te quedé esta vez ya A cambiar de pieza rápidamente Y desmonte toda la... Jajajaja Es que a darle una paliza que flipas, eh Hombre, es que no tenía nada, tío Hombre, es que no tenía nada, tío I'm so sorry for that Yo confío en mi equipo Bueno, yo de momento he saltado y... Y voy bastante bien, eh Me cacheron tres refuerzos Es que yo no sé... Yo no sé exactamente cuando yo refuerzo No sé cómo se sabe a quién refuerzas Eh... Cuando... A ti te cambia el mapa Estás reforzando a alguien cuando ganas Si, pero ¿a quién? Eh... Eso es que no sabemos cómo va todavía Ah, vale Creo que es random ¿A quién ayudas? Es... Alguien random de tu equipo Que esté vivo todavía, claro Sí, pero la idea es saber cuál Ya O sea Vas al que te pone la pantalla Pero no sé por qué va a eso Ya, pero cuando salta Pero en qué parte de la pantalla te dice A dónde has saltado Es lo que yo digo A arriba A la derecha Te sale marcado en el mapa que estás viendo Pero es que me salía el del enemigo, creo Me salía a Zarak No, no A la derecha En los nombres de tu compañera Me salía a Zarak Si en amarillo Ponía reinforcement Bueno, ahí es donde Qué récord los refuerzos Me han llegado, ¿no? No, ¿ves? Desde ahora mismo ha salido eso Pero ha sido el Zarak Y Zarak ha saltado a Zarak Y yo acabo de perder Eh... No, no Cuando... O sea, tú estás viendo otro El... No es el cartelito amarillo que sale Sino que se ve como iluminado el... El nombre del... O sea, el nombre, ¿no? El cuadradito donde aparece el nombre Sí Y los dineros Voy a ser el más rico del cementerio, chicos Que se sienten Y la tierra No, no No, no No, no No, no No, no 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 Pero a Zarak va a demonios también A Verdugos, vaya Que son verdugos y caballeros no sé qué hacer con esta build macho no sé qué hacer me pone los guerreros aquí en la boca pero yo he usado a G8, pero me darán por poco, bueno los dos refuerzos que eran otro tablero irán pelados de vida bueno, a ver, diferencia de 50, estamos bien dos, dos estrellas más, bien dos, dos estrellas más, bien Señor 7 ¡Vamos! No somos tanheitos hoy ¡La victoria está eminente! Todos esos esos reto la guardia Me lanzaré el brucalco Venga, te tomo un poco. Me han llegado a refuerzo. Y también me lo calmo. Bueno, creo que ya me estoy empezando a gopar. Creo que ya estoy empezando a goparme. Más que nada porque tengo ya la Stinger al 2. Voy a ir fuera porque ya no me subiré la Lilith. Y yo tengo el devorador a dos estrellas que soy feliz. Bueno, la Miss Fortunia al 2. Vamos a ver cómo se porta. Y si la protejo un poco mejor. A ver, miren. Tres de vida ahí, perdí. Ah, qué lástima. Ajustadito, ajustadito. Estamos cerca, estamos cerca. Han entrado los refuerzos justo en el último momento. ¿Magic? No piensas ni siquiera pensarlo. Siempre. Ya, ya. La vacuna. Seguirás. Iapproショaretos. Luego de la medicina. No condensas. No me importa. Cuando las 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 de la la... Las 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 las. ¡Suscríbete al peor! Y victoria Cantor, habías perdido ya, ¿verdad? ¿Eran refuerzos tuyos? No, no, creo que no Yo he perdido, no Porque justo en el último instante De yo perder, le han entrado refuerzos a él Y me han entrado refuerzos a mí Cojo la línea trasera Gracias por avisar No Tengo 3 burros y no sé qué hacer porque no puedo comprar nada ¿Tienes 3 qué? 3 burros 3 burros Si me mandas uno te lo agradezco Estaría bien Ah, y además vas con druidas ¿Yo con druidas? No, no, el shock No, no, no 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 Estoy para sobre de nivel, si. Solo falta que me salga al principio. Pues... Necesito uno. Y el Azarak está yendo a la misma composición que yo, pero colocando mal al instamundo y... En general lo está colgando mal. Oh, me ha violado. Me viola? Vale, gano. Me encargo. Me mata. Y me voy a ayudar a... Buenísimo. Vamos ganando, chicos. Let's go. I've come to bring hell to earth. Leave the medical work to me. We can be late if you have three stars, but you can't be absent. Leave the medical work to no one to match this branch of evolution. This body really is perfect. No, no. Lo del verserker es una locura. Vale. La gano. Aunque con... Con refuerzos cortos de vida. Ahí. Bueno, esos refuerzos. Es el último momento. Pero no van a ser suficientes, creo. Bueno. Aunque ese jabalí, ¿no? Ah, bueno. Aguaco. En la partida de Aguaco. Ahí llegan más. Ah, pues sí. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Bueno, 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 señores. No voy a gastar ahora. Vamos. Uff. Está la cosa tensa. Y ahora le sacamos a nosotros 60 puntos de vida de ventaja, ¿eh? Ya acabo de subir un tu es ¿Dóctora al 3? Al-Wish Doctora en la ronda anterior. Vamos a ver si se porta. Al final tienes que ir a lo que la tienda te favorece Madre mía, madre mía Cuidado que mis refuerzos van 200 millones Mi equipo entero Y esa ronda le ha picado tela Hombre, claro, es que yo Es que a mí no me ha muerto casi ninguno No me ha muerto Madre mía, qué mal ha quedado eso No me ha muerto Hostia, un berserker, el séptimo warrior Estoy intentado, eh Que el berserker es una bestia Lo que pasa es que alguno de vosotros lo estaba buscando Yo ya lo tengo el 3 No lo he comprado Una vez que no tengo hueco para él De todas formas Hostia, dos gurus de golpe ¿Esto qué es? Es bloquear Este era el 3 Sí, sí, lo tenía Lo recibo que he comprado Serían los 3 Me salieron dos en la tienda Y dije, bueno, los compro Y cuando me den cuenta yo los voy a poner el 3 Tenía... Bueno, pero ya está Lo dejamos jugando él solo Y nosotros no vamos ya a tener Pero bueno, tranquilos No os hagáis magia todavía No os hagáis magia todavía No os hagáis magia todavía Esa la mía que la pierda Mira, yo la pierdo Es que te estoy diciendo Que esto puede dar muchas vueltas Sí, claro Ahora, lo de la parte de los refuerzos De cuando salta es un pasote Mola mucho Es muy espectacular Como de repente saltan Sí Sí Bueno, pero... Bueno, está bien Bueno Un poco de ahí Buah Puedo subir un... ¿Qué tal es el apocalipse? La legendaria no muerta Eh... Sí, sí Es muy guay Es muy guay Sobre todo si tienes tropas que aguanten Pues la voy a pillar porque puedo volver La tengo un gurú al 2 Ahora mismo Que no sé en qué gastarlo Podría subir a... Podría subir a... Hugon al 3 Y no sé si subir a Hugon al 3 No, 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 no No, no, no No, no Me está poniendo caritas Me está poniendo caritas El Azarac Va de sobrado Porque va como yo Con demonios también Solo que él tiene 3 estrellas A lector me lo he hecho Eso también Por fin, eh Buah Me han llegado Un montón de mierdas De todos lados Pero no estoy que no de feliz Bueno, yo he ganado También Yo he ganado Y... A ver Voy a comer unos cerchichas Voy a comer Bueno, va a ese Hugon al 3 Se van a cagar ahora Con el pelazo que tiene Al final no me he salido En toda la partida Ni una bailarina Voy a acabar la partida Con el general de la guerra Con el Kraken Y con el tiburón Madre mía Oye, no es por nada Pero aquí Soak Soak Vas un poco Vas un poco topado, ¿no? Sí, sí Y estoy a nada De poner el... Y has perdido Una ronda solo Sí Pasa que me enseñan Muchos de los elfos Al principio No los quería jugar Porque no me gusta Pero empezaron a salir 16 de lecho a Lengue ¿Quién es el que te ha vacilado? ¿Quién es el que te ha vacilado? ¿Eh? ¿Azarak ¿Quién te ha vacilado? ¿Azarak? Eh... ¿Azarak? No, pues se van calentitos Se van calentitos, eh Vaya Anda, mira Devorador 3 estrellas A mí A mí No sale nada Y a todo esto Sigo con el príncipe del inframundo Con una estrella Súper triste Yo tengo dos legendarias En el banquillo No sé qué más triste No, yo porque Mi composición no va a legendarias Pero me han salido varias ya Por lo cambio Quiero jugar contra Sarak Y me toca cobre a Free Me ha tocado a mí contra Sarak A ver A ver quién se ríe Tengo el iconito preparado ya Está fuerte Igual el Stormy A ver, a ver Le gano, le gano Ahí va el iconito Pues creo que pierdo Eh, va en refuerzo Se aguanta Que va en refuerzo ya Que va en refuerzo ya Uff Madre mía Madre mía Madre mía Ya está Ya está Pues señores Ganamos partida Y yo con dos legendarias En el banquillo Es que no la voy a poner No está en vacilón No puede ser No puede ser que termine la partida Con el simple verde Ahora ya he subido Al inframundo al 2 Me quedo como estoy En nivel 8 Yo también Si, es que no lo he visto más Y vamos Pero que la partida Ya no la ha carrileado Aquí el amigo Soak ¿Yo? No, no, no Soak Soak Ah, vale Entendís 254 de daño Que hace Ha perdido una ronda Tiene racha de 14 No hace Voy a subir de nivel Para hacer algo Pero esto ya Esta ronda se termina ¿Y qué? ¿Ahora clasificamos? ¿O ya no superemos? no no esto es sencillamente no jugamos mal yo me quedo ahora con vuestros con vuestros códigos y yo solo pasa atención y ellos os mandarán unos pequeños regalitos y la tortilla patatas la tortilla patatas eso cuando queráis que damos y muy buenas señores buenísima partida hemos remontado dale pasa que te sigo soak se ha quedado primero como bebé y stormy se ha quedado como el segundo pero mira qué diferencia que barbaridad pero el segundo no el mejor de su equipo es que no es el segundo no si es el segundo porque antes salió el primero y el segundo de su del equipo enemigo tenía como amigo soak que no tenía y por qué no en el segundo y no en el otro yo voy a agarrar a las dos por cierto boco eeeh donde esta mierda aquí joder joder a ver a mandar un mensaje a cerrar el directo jaja 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 bueno que os parece que parece como ha sido esto es mucho lo que voy a bajar el volumen al juego la verdad es que no es la misma tensión que cuando juega normal no sé al final me da la sensación de que mola la parte a ver lo de los refuerzos habrá que ver cuánto de random tiene a lo mejor dan refuerzos al jugador del equipo que peor va no sé tendría sentido pero no sé a mí canter vuelve que no se te escucha porque no me acordaba que voy con el micrófono de sobremesa y yo me iré a la ventana a fumar y me deja el micro en la mesa que digo que es bastante emocionante cuando estás ahí en una partida y parece que te van a ganar y de repente sale ahí como teletransportados los refuerzos ahí en plan no sé no sé mucho lo que pasa es que son relevantes no siempre muchas veces llegan y la gente la tienes que perder pero había una partida antes que han llegado o sea y no había nadie de nuestro equipo había ganado el otro creo casi en tu tablero y han llegado y han ganado los refuerzos lo que pasa es que los refuerzos no quitan vida me parece solo quitan vida si quedan personajes del jugador y del tablero los refuerzos tienen sentido que vayan a apoyar al que peor va entonces a mí me ha dado el caso de ver que a mí me estaban violando y le han entrado refuerzos de para violar más todavía no entonces eso lo veo un poco fuera de sentido digamos como un accidente el estómico porque te sacas una ventaja grande entonces mucho daño pero la verdad es que hay que admitir que me ha dejado muy buen sabor de boca el modo la verdad es que está si está muy bueno tendrían que hacer yo lo ya solo soy sugerido y no sé si me van a hacer caso al final yo ya les sugerí que el modo dos contra dos fuera similar a pero con el tema de la vida es decir que la vida también fuera compartida entre los dos jugadores y que no para no tener el army cloning tampoco pero ahí no sé si me van a hacer caso es que yo se lo he estado diciendo antes de que llegase a a mí es que no me gusta que no se puedan compartir los personajes claro es que no se pueden compartir a ver a ver tiene un sentido ojo os explico el sentido piensa que en el tema de ayudar a otros tableros que te recuerdo que al llevar personajes las energías se comparten entonces si tiene un punto estratégico de planear sinergias que sean comunes tengan cierto factor común entre unos y otros sí pero tú no sabes a quién vas a reforzar no es como por eso a ver la pieza si no esté mal de las vivas es la de mayor nivel a ver cuando cuando llegan los refuerzos ya y la sinergia entre comillas dan igual claro o sea no marcan diferencia cuando a dos segundos que queda de batalla no marcan diferencia en la sinergia yo depende de qué sinergia te voy a decir que es así porque no es lo mismo tener 4 asesinos que aplica la sinergia de los 6 asesinos sí pero lo que dice guaco es que ya cuando sucede eso ya es cuando la batalla realmente es afecta más el factor numérico o lo que es la pieza en sí que lo que es la sinergia más que la sinergia en sí bueno depende de la composición que tengas si tú utilizas una composición que sabes que va a tardar muy poco la partida con respecto a una de guerreros por ejemplo yo si fuese con demonios o asesinos sé que terminaréis mucho antes y si gano podría apoyar a una de guerra por ejemplo que sé que dura más a mí lo que pasa es que el dúo no me gusta como lo como es aquí en el arena fue evolución si no recuerdo mal por ejemplo lo que lo que hace es que tú le mandas no se comparten las unidades y puedes comprar unidades sin mandárselas al otro jugador pero las pierdes tú es decir aquí sabe que nosotros las compartimos y la unidad de manera mágica se multiplica y se va al campo ya me deja otra vez el micro tomar por culo decía que decía que en el arena fue evolución si no recuerdo mal cuando tú haces una cuando tú compras una unidad tú le puedes decir que la quieres mandar a otro jugador pero no mágicamente se copia como sucede aquí que eso es una cosa que aquí no me gusta del todo demasiado como es a mí me gustaría más que vaya insisto creo que como el arena fue evolución donde yo puedo comprar una pieza la tengo al 2 y a lo mejor a ti te viene bien y entonces yo cojo y te la mando entiendes entonces si es de dos estrellas tardan dos rondas siete una estrella cada una y siete tres tardarían tres rondas es decir yo sé que tú vas a demonios y necesitas al príncipe o lo que sea y a mí me sale y hostia suaje o guaco lo que sea me ha salido un príncipe toma te lo mando entiendes veo más chulo eso bien pero quitando otro claro es que yo pensaba la primera partida yo pensaba que lo que ponía ahí o sea era en plan toma juega tú con él y yo no lo tengo como 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 repite que no se clonaban sino que tú lo enviaba claro si yo ponía una cosa para compartirte a ti lo tenías tú pero no es que esa es la que yo considero que eso es lo que en ese caso también sería la gracia yo creo si yo eso lo vería bien bueno pues sí vamos a dejarlo bueno de nuevo os agradezco mucho el haber estado el haber estado aquí en la partida yo creo que al final nos lo hemos pasado bastante bien a pesar de los problemas iniciales ya digo que me quedo con vuestros nick para pasarse los para que os manden los pequeños regalitos que son un avatar gratuito durante una semana y unos vouchers para poder jugar el modo el modo este de apuesta y nada espero que hayáis disfrutado y ya sabéis todas las semanas vamos a ir haciendo cosillas así que estaré atento al twitter porque siempre iré siempre iré llamando a la gente y demás para ir haciendo cosillas y todos los que participen pues irán obteniendo también tonterías así que nada pues lo he dicho que muchísimas gracias por haber estado y nada y que nos vemos nos vemos en la próxima ok venga muchas gracias bueno pues dejamos aquí el directo yo creo que la cosa al final más o menos ha salido bien hemos hemos terminado ganando y bueno la verdad es que ha estado bastante bien y bastante divertidos obviamente es un modo que alguna mejora podría tener pero la verdad es que ha estado muy muy bien al final así que espero que os haya disfrutado todos y bueno nos vemos en el próximo